Yo me llamo Derwin, mi compañero jefe, nosotros dos le vamos a contar la historia de acá que comienza así. A la entrada del fortín verán toda esa laguna, esa se llama la laguna de los mártires. Le dieron ese nombre porque allí fue donde se embolaron más de 200 margariteños unos entre otros. Para no ser esclavos del español morillo, más arriba del fortín de aquel lado les queda una pared azul adelante de esa pared. Les queda la estatua blanca del indio Guayquerí, Francisco Adrián, el fuete cruzó toda la bahía de Juan Griego con la mano derecha llorida. Y pongo un tabaco de dinamita en la boca para explotar el verdadero fortín que no era este, es aquel pequeño alrededor que se ve allá lo último. Ese era el verdadero fortín, ese fortín fue explotado el 8 de agosto de 1817 acá en Juan Griego. Juan Griego era un señor, un señor poeta, un señor griego. El vino de Gresca, él se lo pasaba por todas las orillas de esas playas, él le enseñaba a leer y a escribir a los indios. Cuando el señor falleció, los indígenas le dieron el nombre al pueblo y a la playa. Llamado Juan Griego por el señor y miró otro pueblo que se llama La Galera, en el año 1500 había llegado un barco llamado La Galera. Ese barco se fue más arremolcado por los últimos habitantes que habitaban arriba. Arriba en este fortín, este fortín fue una réplica que hizo el general Marco Pérez Jiménez hace más de 80 años. Para dejarle la mejor vista a toda la bahía de Juan Griego, a las dos tetas de María Guevara. Eso no les queda acá, les queda atrás de aquellos cerros. Vía hacia la restinga, María Guevara fue una india cumanesa que le gustó pelear por la independencia de Margarita. Ella un día estaba luchando contra un español entre medio de dos cerros. Vino el español, le lanzó un puñal, le cortó medio seno cuando ella falleció. Le dieron el homenaje a las dos tetas de María Guevara. Y al cerro del Mata Siete son aquellos dos cerros despegados. Que tienen la forma de un ave, la gente que vivía en esos pequeños pueblos no tenían armas ni con qué defenderse. Ellos se montaban en los cerros hartos y mucho más hartísimos para remorcar las piedras con las manos. Con barichas y con estacas, ellos no se imaginaban de que una sola piedra que echaban a remorcar. Mataban a siete, a siete de españoles. Le dieron el homenaje al cerro del Mata Siete. Y al tinado que irre, él tuvo una hija. Llamada de indio del mar, a él no le gustó. Que la llamaran así. El vino y le enclavó un puñal en la espalda y le dijo con estas palabras. Muere, muere hija. Muere, muere hija. Para que no digan que otro es la hija. La hija de un gran traidor. Y estas fueron las palabras que nos dijo Esteban Gómez Amorillo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo? ¿Cómo la investigo? Para que no vuelvan a olvidar la otra parte de la isla. Que es la península de Mancanao. Si quiere que se le explique a una famosa escuadra de cuatrocientos embuques. De mil doscientas millas y España. El jefe que comandaba en la posición de guerra. El que defendió la bandera del Ebaúl del Español. Partiste la de Margarita. Nosotros se le hemos cantado y con honor. Más abajito del Fortí. Verán una torre grande. De un calvario. De Francisco Adrián. Y sus dos hijos. Los que explotaron el fuerte. De un cerro grande. El cerro de los Torombolos. Que nos zumba nuestros quinientos mil bolos. A la ula, a la ula. Que se abajen todos de la mula. Muchas gracias. De lo que no les cambia la historia.